La voz es un río que nos corre dentro y tiene la esencia de los sentimientos. La voz es el agua que arrastra los tiempos y en cada garganta se une con el viento. La voz es como un río que nace desde el pecho que nos recorre el alma y sabe los secretos. Es un guardián desnudo, es el latido urgente que abraza la memoria, que abraza la memoria derribando la muerte, la muerte. La voz es un río que nos corre dentro. Es madera y barro, pasto de lo eterno. La voz es el agua turbia o transparente, cauce de los hombres, lluvia permanente. La voz es como un río que nace desde el pecho que nos recorre el alma, que nos recorre el alma. Y sabe los secretos, es un guardián desnudo, es el latido urgente que abraza la memoria, que abraza la memoria derribando la muerte, la muerte. La voz es un río que nos corre dentro. Y tiene la esencia de los sentimientos. La voz es un río que nos corre. La voz es un río que nos corre. La voz es un río que nos corre.